Hola, Faniolitos bonitos, los más bonitos. Bienvenidos una vez más a otro de mis videos navideños. Si eres nuevo y has llegado aquí por A, B o C motivo, me presento. Me llamo Fani Guzmán. Soy una muchacha colombiana que vive aquí en Miami hace muchísimos años. Espero que me acompañes. Por supuesto, si te gusta mi contenido en este canal, grabo temas de jardinería. Te transmito desde este Mi Jardín. Lo llevo a conocer mi bellísima ciudad de Miami. Atención, no vivo en Nueva York como muchas personas creen. Vivo en este tropical Miami. También cuento historias y trato temas de actualidad. Espero que te suscribas y que te quedes con nosotros. A todos les doy la bienvenida. Como ya vieron en el título, el día de hoy, inteligentemente, no se me ocurrió nada más oportuno que hablarles del cactus navideño. De esa preciosa planta que muchos de ustedes conocerán en sus países salido de las selvas tropicales del Brasil. Como ya hemos estudiado en el Brasil, se han originado muchas de esas plantas que han salido para llenar de mucho amor el mundo entero. Yo dejo aquí otros videos para que después de que miren este, ustedes examinen otra bellísima planta como la bugambilia. Pero bien, el día de hoy vamos a hablar de estas un poquitico melindrositas plantas. Pero si hacen todo lo que yo les voy a aconsejar a continuación, podrán la tener florecida cada navidad. Cada fin de año, si se le prestan esos consejitos, esta te responde perfectamente. A pesar de que es tropical, en la actualidad se cultiva y sale antes de la temporada navideña como las poincietas, por ejemplo, ya las podrás encontrar en tus viveros, en tus nurseries, hasta en los supermercados, que es en donde se vende aquí más rápidamente para el público en general. Existen infinidad de plantas curiosas y exóticas en el mundo. Pero una de las que más llama la atención es este llamado cactus navideño, cactus de invierno, cactus de pascua, plumones de Santa Teresita o Santa Teresita. Plumones de Teresita o Santa Teresita. En mi país, Colombia, curiosamente se le conoce como cauto. No es el otro que este cactus navideño que justamente florece por esta temporada navideña. Así que en este canal, inteligentemente, cerca de mediados de diciembre, no hemos tenido mejor idea que hablar de él, saber de sus cuidados, de cómo hacemos para que esta planta nos florezca cada año. Porque, ah, florece solamente para Navidad. Pero bien, vale la espera un año, largo año, para que nos brinden todos esos botoncitos, todas esas espillitas. Y es que además tiene una capacidad de floración increíble. Se le empiezan a notar esos brotecitos que luego se convierten en bellísimas flores bastante grandes. Incluso que uno llegara a imaginar que desde estas hojitas tan pequeñitas no van a salir esas flores tan enormemente grandes. Para este video quise conseguir canastas enormes porque las he visto y las he tenido. Y me imaginaba encontrarlas, pero no las pude encontrar. Y me tuve que conformar con estas plantitas pequeñas, pero no menos hermosas. Así que, en este video vamos a hablar de esa maravillosa planta que florece justamente para esta temporada navideña. Los colores, como puede observarse aquí, tienen que ver mucho con la Navidad. Este rojo navideño más bello no puede estar. Y este rosa fuerte también. Bien, acá tenemos otro en rosa. Y el rojo quise conseguirlo porque es realmente el que más se vende para estas fiestas navideñas. Una de las características que más me gusta de este cactus navideño es que se puede tener tanto en exterior como en interior de la casa. Así que hoy vamos a hablar de esas preciosas plantas que se llaman cactus navideño. El resto de mi decoración pues viene siendo la misma. Ahí tenemos nuestro maniquí, nuestro ícono de la moda con otro bello modelito. Así que retoque de campanas y de timbales para esta bella planta cactus navideño. Bueno, faniolitos, los invito a que me sigan en mi cuenta de Facebook, una muchacha llamada Fanny. Ahí estaré conversando con ustedes todos estos temitas que nos encantan. Lo que no cuento en mis videos de YouTube, lo cuento en mi Facebook. Una muchacha llamada Fanny. Los espero. Este cactus navideño se clasifica, como ya han oído, dentro de la variedad de cactus. Está dentro de los 50 clases de cactus aceptadas, oriundas de Brasil y que en la actualidad se comercializa en el mundo entero. Aunque es un cactus, se comporta más bien como una planta normal que como un cactus. Por ejemplo, sus hojitas no tienen espinas. Al no tener sus hojitas espinas, eso hace muy fácil su propagación. Porque podemos sacar una de estas hojitas, la sumergimos en tierra y ya tenemos prácticamente una planta nueva. Con estas hojitas que hemos cortado de la planta, sean dobles o únicas, las sumergimos en la tierra. Podemos sumergir una, dos, tres, las que queramos, las sumergimos en la tierra. Le echamos un poquitico de agua. Y dejamos ahí tranquilitas, no la miren, no la vuelvan a ver, no la revisen. Esperen unos ocho días y les garantizo que en ocho días estas hojitas ya tendrán raíces todas y habrás conseguido una nueva planta que te va a prosperar. Pero tienes que esperar hasta el año entrante para verla así de florecida. Ah, y una cosa muy importante. El comerciante te la va a entregar así, bella, llena de botones, llena de flores, con esa copiosidad con que ella florece. Pero no creas que así va a estar todo el año. Ella, después de que termine la floración, puede estarse dos o tres semanas con flores hasta que se le acaben. Ahí es cuando tú puedes trasplantar esta plantica, multiplicarla y ponerla a la sombra durante prácticamente todo el año. Y dejarla tranquilita que ella sigue su curso y ya por ahí en noviembre la sacas un poquitico de esa semisombra, de esa semipenumbra al sol. Yo diría que a fines de octubre la sacas de esa oscuridad y la pones a que tome un poquitico más de sol y verás que empieza a brotarle esos punticos coloraditos que van a ser las flores. Entonces, todas esas precauciones, ¿para qué? Para que te florezcan. No esperes que esta florezca en junio ni en mayo. No, señor. Esta solamente va a florecerte en navidad. De ahí tiene su nombre. Cactus navideño. Así que, faniolitos, vas a tener muchas plantas, todas, cuantos quieras. Al poner tu planta en semipenumbra, puede ser, en mi caso, yo la pongo debajo de este árbol de aguacate y no la vuelvo a mirar, como digo, la olvido, entre comillas. Pero, ¿qué pasa? Que al tenerla junto con otras plantas, como esta es considerada prácticamente una planta igual a otra cualquiera, tengan mucho cuidado con el riego que le das. Porque, si se la riega mucho, se va a inundar y se le van a pudrir sus raíces y estas verdes hojas, este verde follaje que tiene, se les van a caer. Y ustedes dirán, ¿pero qué le pasa a mi cactus que se me está prácticamente pudriendo? Lo mismo me pasó a mí, que yo la dejé prácticamente olvidada todos esos meses de verano. Aquí en Miami llovió muchísimo, pero muchísimo, prácticamente toda la primavera y el verano. Y les cuento que esta planta, aquí hay sembradas varias, las sembré, las compré hace tres años. Y esta planta, voy a poner aquí algunas fotos de años pasados. El año pasado me florecieron muy bonita, justamente para Navidad. El año antepasado me floreció en Enero, un poquitico atrasado. Pero, en un momento en que reparé, esta planta estaba inundada. Obsérvese su follaje, las hojas prácticamente se me pudrieron. Como estaba debajo de mi árbol de aguacate, un día cayó un aguacate maduro y le cayó encima. Y yo no había visto. Cuando fui a ver, el aguacate ya estaba casi podrido. Y me había arruinado prácticamente toda la planta. Se me quebró, se me pudrió y casi que se me muere. Yo pertenezco a un grupo de jardinería en Facebook. Y ahí consulté a otros expertos que qué podía hacer. La mayoría de ellos opinó que ya la planta estaba perdida y que ya que la botara, que me olvidara de ella. Pero yo no la boté, la saqué de donde estaba, la trasplanté, la metí un poquitico a mi casa, un tiempo a mi casa. Ahí la estuve observando y vi que se recuperó y se salvó. Esta ya tiene algunos botoncitos, como pueden ver aquí, chiquititos. No sé si la cámara lo cacte. Y ella tan agradecida me va a florecer. No va a florecer, por supuesto, para Navidad. Seguramente me florece para fines de Enero. Pero tenga mucho cuidado con el agua que se le echa a la planta porque no requiere mucha agua. Quizás riéguenla dos veces por semana. Este precioso, exótico y tropical cactus navideño es fantástico porque lo puedes tener todo el año dentro de tu casa. Así librarás a tu planta de accidentes que pueda tener al aire libre, como por ejemplo una lluvia muy frecuente en tu ciudad, como aquí en Miami. Una lluvia con granizo te la quemaría porque es muy delicada. Que se le caiga un tronco, un palo encima también te la arruinaría. Así que si está dentro de tu casa, trata de ponerla al lado de una ventana donde le des sol y la puedes tener todo el año esperando ese momentico de fin de año que es cuando ella te florece. Si tienes mascotas, como por ejemplo gatos, cuídala porque a los gatos les gusta morder sus hojitas y comérselas. Así que si tienes mascotas adentro, más bien ponla fuera. Si a tu planta la tienes en exterior y ves que va a llover y que viene la lluvia, cuártala. Mete tu planta adentro de tu casa porque eso hará que si se mojan las flores, no te durará mucho y no podrás disfrutar mucho tu bello cactus. Lo que tú quieres es que te dure más días. Si no ha llovido y tú quieres saber si está listo para recibir agua, sumerge tu dedo dentro de la planta. Y si sale seco y notas que está seca la capa de arriba, necesitas echarle agua. Si temes echarle mucha agua y no sabes, entonces sencillo, en un plato como este, pon la planta, ponle un poquitico de agua y la misma planta absorberá la que necesita. Déjale el plato unos cuantos días y al final vas a ver que el plato está seco porque la misma planta absorbió esa agua que necesita. Así nunca te pasarás de echarle mucha agua porque se te va a pudrir. Hablando de colores de este cactus navideño, los más famosos son los rojos, diferentes tonos rojos, más altos, más bajitos. Los lilas, moraditos, jardín, como estos, rojos, pero también los hay blancos. Voy a poner todos por aquí. Los rosaditos en toda la gama de rosados, muy claritos, muy oscuritos, se dan precisamente en esos colores asociados a la navidad. Cada vez que pongo un video de plantas, muchas personas me preguntan precios. A mí casi nunca me gusta hablar de precios porque es todo relativo, pero les diré cuánto cuesta esta planta en dólares. Aquí, esta canasta, esta así, mediana, cuesta 15 dólares para colgar, 15 dólares esta. Esta plantita que es más pequeñita, cuesta 3 dólares, miren, pequeñita, 3 dólares. Esta de aquí también, costó 3 dólares, pero yo la puse en este jarrón para que se vea linda. Esta, que es del mismo tamaño de la de canasta, pero no viene en canasta, me costó 10 dólares. Así que esos son los precios aquí en Estados Unidos. Me gustaría que me comentaran en qué precios la consiguen en sus respectivas ciudades, si la conocen, si no la conocían. Cuénteme, me encanta, que me comenten siempre. Por favor, no dejes de hacerlo. Así que, si para una única vez tienes que hacerte la inversión de comprar unas o varias de las que puedas, pero tenlo presente que inmediatamente termine la floración, vas a multiplicar hasta el infinito tu cactus y lo vas a regalar a otras conocidas y vas a esperar ese largo año y al final tendrás tu recompensa. Esas hojitas, una pegada de la otra, son muy particulares. Hay una que otra planta que tiene esa característica de hojitas. Eso hace que la planta se preste para propagarla y para realmente recuperar tu inversión. Y esas magníficas flores cargadas, esa explosión de color como me gusta a mí, hace de esta planta algo extraordinario, algo exótico, algo realmente llamativo que todo el mundo quiere tener. Así que te deseo suerte con tu planta, ojalá que la puedas conseguir donde te encuentres, ojalá que la puedas disfrutar y que me cuentes. Realmente recupera uno la inversión al pagar, porque son caras, al pagarla por primera vez. Te deseo suerte. ¿Te gustan los videos de Fanny Guzmán? Compártelos. Reenvíalos a tus contactos en tus redes sociales. Invítalos a que se suscriban a mi YouTube, una muchacha llamada Fanny. Te estaré muy agradecida de que me colabores con eso. Que Dios te bendiga. Bueno, Fanny Guzmán, me ha encantado haberles hablado sobre estos cactus navideños. Ojalá que todos ustedes puedan conseguir uno y disfrutarlo. Espero que les guste este tutorial. Muchísimas gracias por la atención prestada. Los quiero muchísimo. Bye, bye. Bye.